Dejemos de hacernos eco de que las defensas pidan las revisiones como pidieron en su día la absolución y tienen a los clientes condenados. Lo que las defensas piden es parcial, de parte, literalmente parcial. Cuando ellos lo piden yo no haría noticia porque esto alarma mucho a las mujeres y es lo que piden abogados de violadores que quieren menos pena. De estas, algunas se están apreciando y muchísimas más no. Gracias por ver el video.